Hola a todos, soy José Carlos y bienvenidos al canal de YouGambit. Antes de empezar con este terrorífico videocomic, tengo que aclararles algunas cosas. Primero, esta historia ocurre después de Civil War. Segundo, Tejal está casado con Tormenta, y su matrimonio ocurrió justo en los eventos de Civil War. Tercero, la historia ocurre también después de Marvel Zombies 1. Y por último, uno de los personajes del universo 616 se encontrarán cara a cara con los personajes de Marvel Zombies. Habrá conexión entre universos. Bueno, ahora sí que esto ha quedado claro, empecemos con este terrorífico videocomic. Pantera Negra vs. Marvel Zombies La historia empieza en la zona negativa. Hace varias semanas, un insecto grita. Los invasores deben ser detenidos. Debemos proteger nuestra colmena. Uno de los insectos grita. ¡Sí! ¡Oh, oh! ¡Son ellos! Un agente de S.H.I.E.L.D. ordena. Muy bien chicos, estén atentos si ven algo raro. Hay mucho que hacer para construir esta cárcel. Ahora, en la embajada de Wakanda en Nueva York, Tormenta pregunta. ¿Dónde vamos ahora? ¿Volvemos a Wakanda? Pantera Negra responde. ¡No! Después de mi pelea con Iron Man, tenemos que arreglar cosas con Washington D.C. y conseguir el apoyo de la comunidad internacional. En eso sale una nave del mar. Tormenta pregunta. ¡Qué bonito! ¿Lo guardas por ahí? Este responde. ¿Sabes que me gusta estar preparado? En la zona negativa, los bichos tienen su enfrentamiento. El ganador grita. ¡Vean a su campeón! Al anochecer, en un restaurante en Nueva York, T'Challa reservó el restaurante para toda la noche. Reed Richards dice. Tenemos una propuesta que hacerles. Sue y yo, nos vamos a tomar un tiempo libre, para cuidar nuestra relación. Nos alejamos de todas las presiones, que nos están dividiendo, y no volveremos hasta que lo hayamos arreglado. Lo que digo, es que mientras estamos reconstruyendo nuestra relación, Ustedes, podrían establecer una embajada en el edificio Baxter. Y además, tienen el liderazgo para guiar a Ben y a Johnny. Susan agrega. ¡Sobre todo porque son familia! Reed pregunta. Bueno, ¿aceptan nuestra oferta? Cormenta y T'Challa... Lo aceptan. Y brindan por los nuevos principios. Al día siguiente, Reed Richards le dice a Johnny y a Ben. Bueno chicos, Susan y yo nos vamos. Así que el rey T'Challa y Ororo Monroe liderarán el equipo. Y así es como Pantera Negra, Tormenta, la Antorcha Humana y la Mole... Son los nuevos 4 fantásticos. Mientras tanto, en la prisión de la zona negativa... Los bichos de esa dimensión atacan. Hasta que uno entra al portal. Y llega al edificio Baxter. Los nuevos 4 fantásticos llegan a casa después de su misión... Gracias a la rana del rey Salomón. En eso sienten temblores. Y deciden ir a la sala de vigilancia. Al observar las grabaciones de la cámara de seguridad... T'Challa dice... Algo ha salido de la zona negativa. Se estrelló contra esta pared... Cuando llegó a través de la cárcel de Stark. La prisión 42. Las defensas del edificio Baxter son muy sofisticadas. Pero esta criatura... Parece haber superado cada obstáculo. El bicho empieza a atacar a la madre de T'Challa. Pero es defendida. De repente... La antorcha humana también ayuda. Tormenta se une a la batalla. En otra parte del edificio... T'Challa pregunta... ¿Y qué hace este aparato robot? Harvey responde... Concebido y construido por Reed Richards... En menos de 36 horas. Este aparato amplifica la energía cósmica en... T'Challa lo interrumpe. Gracias robot. Reed es un genio. Pero su técnica de archivo... Deja bastante que desear. Harvey dice... Llamada de S.H.I.E.L.D. María Hill habla. Estamos con lo de la invasión de la prisión 42... Y comprobando las cámaras de seguridad. Parece que tienen un intruso... En el edificio Baxter. Puedo enviar a gente de S.H.I.E.L.D. O a los vengadores. T'Challa contesta. Nosotros nos encargaremos. Adiós. Pantera se coloca su traje... Y lleva su armamento donde está el monstruo y grita... ¡Apártense! Esta espuma se endurece como acero con el impacto. El bicho se libera. Y en eso observa el depósito de agua. T'Challa dice... Tenemos que detenerlo... Antes de que atraviese la pared... Y ponga toda la ciudad en peligro. Ese bicho debe volver a casa. No podemos abrir la puerta de la zona negativa... Y permitir que entren más invasores. Me desagrada usar la magia... Pero es nuestra mejor opción. En eso... Todos se juntan al bicho. Y la rana... Los teletransporta a todos... En el espacio continuo tiempo. En algún lugar... Nuestros héroes y el bicho caen. Pantera pregunta... ¿Dónde está el bicho? Ben también pregunta... ¿Dónde estamos? Johnny dice... Creo que sé dónde estamos. T'Challa comenta... Un bicho imparable... Y Skrulls... ¿Podría ser peor? Ben responde... Eh... T'Challa... Sí puede. En eso llega... Yanman... Luke Cage... Iron Man... Wolverine... Spider-Man... Y Hulk... Del universo Marvel Zombies. Tormenta dice... Ya veo a qué te refieres Ben. Esos puntos en el cielo... No sé exactamente... Qué es lo que estoy viendo... Pero no luce nada bueno. Los Skrulls... Quedan impactado ante la situación. Mientras tanto... En el centro militar de mando Skrull... El general Skrull dice... Sí... Sabemos de la invasión... Enviaremos tropas a su punto... ¿Cuál es el sector? Un Skrull corre y habla... Disculpe señor... La naturaleza de la amenaza por el patrón eléctrico... Parece ser... Galactus... El devorador de mundos... Sé que el aspecto no encaja... Pero el mayor parecido que hemos encontrado... Son con los superhéroes de la tierra... Pero estos parecen desmembrados... Y podridos... El general ordena... Debemos prepararnos para el nivel más alto de amenaza... Inicien los protocolos de Galactus... Inmediatamente... Wolverine Zombie dice... Ya puedo saborear esa carne Skrull... Luke Cage Zombie dice... Eso ha tenido que doler... Wolverine Zombie grita... ¿No entienden que tenemos el poder de Galactus? Que absorbimos su poder cósmico cuando nos lo comimos... Nuestros héroes... Siguen con su enfrentamiento con los Skrulls... Y el bicho... En eso... Huyen los Skrulls... Y la mole dice... Bueno amigo... Se acabó el calentamiento... Hora del primer asalto... Pantera pregunta... ¿Qué demonios? ¿Es Stoney? ¿Cage? Algo está mal... Tenemos que salir de aquí... ¡Ya! Hulk Zombie grita... ¿Dónde se ha ido la comida? Nuestros héroes... Aparecen en una caverna... La mole dice... Esto tiene que ser una broma... Esas ranas... Creen que tienen gracia... Pantera ordena... Johnny... ¿Podrías iluminar esta cueva? Para que veamos quién más está con nosotros... Johnny contesta... ¡Allá voy! ¿Laya? La mole pregunta... ¿Rid? ¿Y esto? Tormenta dice... Johnny... Si estás de broma... No es el momento... Y no soy la persona adecuada... ¿Ese es el Super Skrull? Pantera habla... Tócame otra vez... Y te mataré todos los nervios del cuerpo... La mole pregunta... ¿De qué van estos aspirantes a Super Skrull? En esa aparece el Skrull que los lidera... Y dice... Deja que te lo explique... A pesar de mucho intentarlo... No pudimos recrear al Super Skrull... Sin embargo... Pudimos recrear los poderes de los 4 Fantásticos... Cada uno en un sujeto... Ustedes nos han invadido... Pantera contesta... En realidad... No tenemos conexión alguna con los... Eh... Zombies... Que atacan a su planeta... Nuestra llegada aquí fue un accidente... Tormenta agrega... Sé que suena improbable... Pero en realidad... Querríamos ayudarlos a defender a su gente... Contra esos monstruos... Este pregunta... ¿Pueden detenerlo? T'Challa contesta... No lo sabemos... Pero lo intentaremos... Afuera... Iron Man Zombie dice... Bueno... La carne Skrull... No es tan mala... Especialmente si la tuestas... Con la energía de Galactus... Hulk grita... Hulk... Tiene hambre... Luke le dice... Pues claro Hulk... Somos zombies... ¿Qué esperabas? Hulk contesta... No le hables a Hulk... Como si fuera un tonto... En el centro militar... El general Skrull grita... Esas criaturas... Ya se han comido a una ciudad entera de gente... Tenemos que soltar la bomba... Hay que volarlos del planeta... En eso llega el Skrull científico y dice... General... Antes de enviar a más tropas a una muerte segura... Consigamos más información sobre nuestro enemigo... Pantera habla... Sé que en el pasado nuestros dos mundos... Han estado enfrentados... Pero esas abominaciones... Son una amenaza para la vida de todos... Tenemos que unirnos para sobrevivir... Johnny pregunta... Perdona... ¿No te llamas Laiya? Ella responde... ¿Cómo lo has sabido? Este contesta... Lo sabía... ¿No te acuerdas de mí? Nos conocimos cuando eras espía en la tierra... ¿Te acuerdas? Ella responde... Nunca he estado en la tierra... Quizá todos los Skrulls... Te parecemos iguales... Los humanos nos lo parecen a nosotros... Johnny dice... ¿Entonces cómo sé tu nombre? Te digo que te conozco... ¡Te conozco! Ella contesta... ¡Aléjate de mí, humano! Johnny dice... Quizá tenga implantes de memoria... O quizá... La mole le dice... O quizá esto sea un puñetero universo alternativo... ¡Ey chicos! ¡Torchy y yo... Tenemos una idea... Tormenta dice... Debe de haber un modo en que puedan llegar a la tierra... Tenemos que averiguar qué ha pasado allí... Para determinar... ¿Qué son esos zombies? ¡Luke Cage Zombie habla! ¡Dulce banquete de Navidad! El general grita... ¡Fuego! ¡Pantera se quita la máscara y habla... ¡Luke! Soy tu amigo T'Challa... ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo podemos ayudarte? ¡Luke Zombie pregunta! ¡T'Challa! Nos preguntábamos... ¿Dónde estabas? O sea... Para comerte... ¿Esos son Johnny Ben? ¿Los han curado algo? ¿Qué pasa? Johnny dice... ¿De qué estás a...? ¡Pantera lo interrumpe! ¡Sí! Encontré una cura... Y también puedo ayudarte a ti, Luke... Este contesta... ¡Vamos T'Challa! ¡No times a un timador! No es por faltarte el respeto... Pero si Reed Richards... Tony Stark... Y Bruce Banner... No lo encontraron... ¿Cómo demonios lo has hecho tú? De hecho... Considerando que estás aquí... En el trasero del universo... Sin tener ni idea... De qué está pasando en la Tierra... Me hace pensar en algo completamente distinto... Así que son los viajeros dimensionales... Menos afortunados de la historia... Díganme... ¿Cómo lo hacen? ¿Y dónde está el aparato? Pantera ordena... Ataque frontal en... 5... 4... 3... 2... 1... Afuera los otros zombies... Siguen devorando a los Skrulls... En eso... Iron Man Zombie dice... ¡Oye! ¡Casa a los tuyos en otra parte! En algún lugar... Alejado del ataque... El general habla... ¡Mi nave está aquí! ¡Deténganlo! Tormenta grita... ¡Es una misión suicida! Johnny agrega... ¡No le puedes hacer eso a Laia! El general dice... ¡Son soldados a mis órdenes! Y para que este planeta sobreviva... ¡Necesito su ayuda! Laia habla... ¡No soy la chica que conoces! ¡Y es mi deber! Luke dice... ¡Han vuelto de verdad! ¡Me encantan sus uniformes! ¡Nos vemos! Tormenta dice... ¡Puede que todo el universo se enfrente a ese destino! ¡Si no se nos ocurre cómo detenerlos! Pantera habla... Dado que han creado su propia versión de los 4 fantásticos... ¡Asumo que tienen aparatos que al menos... ¡Alcancen a observar la Tierra! El general dice... ¡Nuestros aparatos más poderosos... Estaban en nuestro centro de mando... Que acabamos de destruir... Y en nuestra nave orbital... ¡Pero tenemos algunas cosas en esta nave! El piloto Skrull dice... ¡Retransmitimos nuestra señal a través de una serie de puestos entre este planeta y la Tierra! ¡No sé si podremos contactar con alguien! Pero sin duda... ¡Al menos podremos observar! Tormenta dice... ¡Todos los que amamos... ¡Habrán muerto! T'Challa contesta... ¡Eso es lo más probable! En esa pantalla... Alguien dice... ¡Aquí Pantera Negra! ¿Quién es? Nuestro Pantera contesta... ¡Soy... T'Challa... ¡Pantera Negra! ¡Qué raro! La Mole dice... ¡Definitivamente... ¡Universo alternativo! Lisa Hendricks... ¡Habla! ¿Con quién hablas, Amado? ¡Oh! El Pantera Negra de la pantalla dice... ¡Amada! Esta es Pantera Negra de otro universo... ¡Supongo! Ella continúa... ¡Un mundo en el que te casaste con Tormenta! Minutos después... Los cuatro fantásticos... Tienen su reunión privada... Tormenta dice... Bueno... Excepto por el hecho que no es nuestro universo... No puede ser peor... La Mole dice... ¿Y qué pasa con las ranas? Queremos volver a frotarlas... A ver si nos sacan de aquí... Pantera contesta... No sé si se han visto afectadas... Por la presencia del bicho... De la zona negativa... Pero parecen casi proclives... A meternos en mayores problemas... Cada vez que las usamos... Johnny pregunta... ¿Y cuál es la historia de ese cacharro? ¿Pero qué son? La Chala contesta... Uno controla el tiempo... La otra el espacio... Usadas en concierto... Pueden transportarse a través de ambos... O traerte a alguien de otra era... Tormenta dice... ¿Y si en lugar que nosotros la controlemos... ¿Están siendo controladas? ¿Y si tienen su propia inteligencia? ¿Y si están... Vivas? El general dice... De acuerdo... Bueno... Entrégamelas... Este mundo está condenado... Necesitamos el aparato para huir... Tormenta contesta... Lo que necesitas... Es energía para la nave... Y yo acabo de desconectarla... Luke Cage... Regresa con los zombies y le dice... Esos humanos que hemos visto antes... Y que parecían gente que nos comimos allí en casa... Son de otra dimensión... Así que le vamos a obligar a que nos digan... ¿Cómo han llegado aquí? Revertimos el proceso... Y tenemos Buffet libre en su tierra... Spider-Man dice... Cage... Sabía que eras más listo de lo que pareces... Donde se estrelló la nave... Johnny dice... Buen vuelo, Ororo... Gracias a tu control del viento... Hemos aterrizado muy suavemente... En eso aparecen los Strong... Que se sacrificaron... En forma de zombies... Y empieza el enfrentamiento... La mona Scroll versión zombie dice... Vamos... Atraviesenlo... Algo se quema... Tormenta dice... Bien hecho Johnny... Yo le enfrío... Pantera ve a Laia... Y remata... Laia dice... Miserable basura humana... Bien... Igualaré el marcador... La mole dice... Buen disparo de Charlie... El Scroll elástico grita... Deja de disparar ya... Deja de disparar ya... Humano... Johnny dice... Wow... Tú sabías que T'Challa llevaba aislante... En eso aparece el general... Y grita... Es hora de que yo haga algo... Pantera grita... ¡No lo hagas! Johnny... Quémalo antes que se vuelva zombie... El Scroll and Torch humana se levanta y ataca... Han Pin zombie dice... Vale... Entréganos el aparato transdimensional... Y nadie saldrá herido... Spider-Man zombie grita... ¡Oh Dios! Escúchanos... Oye en lo bajo que hemos caído... Solíamos pegar a los que hablaban así... Ahora nosotros somos los peores de todos... Luke zombie le dice... Pete... Amigo mío... ¡Espabila! No tenemos tiempo para esto... ¡Hay que comer! Los zombies atacan... La mole dice... ¡Hora de hacer un viajecito! Iron Man zombie grita... ¡Rayos! ¡Se han ido! Wolverine dice... ¡Tú y tus penas Spidey! Johnny habla... ¡Uf! ¡Ha estado cerca! ¡Maldición! ¡Estamos cerca! Pantera ordena... ¡Vamos a tomar... Cierta distancia! Silenciosamente... Tormenta agrega... ¡Cambiaré los vientos para que nuestro olor... ¡No nos descubra! ¡No intentemos volar Johnny! ¡O nos verán! Hank dice... ¡Bueno! ¡Al menos tenemos una nave llena de Skrulls muertos! Wolverine habla... Wolverine habla... ¡Tiene que haber algún Skrull vivo por aquí! ¡En eso! Sorpresivamente aparece Thanos... ¡Tanos! ¿Qué haces aquí... Este responde... Sus apetitos... Acabarían por atraer la atención de mi señora muerte... Una vez intenté acabar con toda la vida del universo... Como regalo para ella... ¡Ahora ustedes están cerca de esa meta! ¡Mi admiración por su éxito... ¡Supera mis celos! Luke dice... ¡Odio estos rollos cósmicos! Iron Man contesta... ¿Dónde está el Dr. Strange cuando se le necesita? Luke responde... ¡Me lo comí! Thanos continúa... Como recompensa a sus esfuerzos... Mi señora... Quiere darles el regalo definitivo... Su beso... Y el frío vacío eterno de su abrazo... Wolverine dice... ¡Quieto ahí! ¡Que seamos zombies! ¡No quiere decir que queramos morirnos! Hank agrega... ¡Nos podrían curar! ¿Dónde está el cubo cósmico? ¡Podríamos deshacer todo esto! Spider-Man dice... ¡Yo no! ¡Estoy harto! ¡La culpa es insoportable! ¡Quiero acabar con todo esto! ¡Ya! Wolverine dice... ¿Por qué no lo mata? O sea... ¿De verdad? Spadey dice... En realidad... No creo que sea un titán... No tengo olfato arácnido... Ni nada de eso... Pero creo que es... ¡Carneskroll! ¡Nuestros héroes... ¡Siguen corriendo! Hulk Zombie pregunta... ¿Esto ya es todo? Hulk... ¡Harto de aliens! Hulk... ¡Quiere fibra! Hulk... ¡Tiene tanta hambre! ¡Que podría comer todo! Hulk pregunta... Hulk pregunta... ¿Está hablando como Galactus? Iron Man contesta... Puede que Piel Verde tenga razón... No hemos explorado... ¡Ese aspecto de nuestros poderes! Spider-Man dice... ¡Muy bien Hulk! ¿Querías fibras? Pues... ¡Aquí tiene! La Mole dice... ¿Y ahora qué? ¡Nos atacan desde el suelo! Tormenta dice... ¡No! ¡Es peor! ¡Puedo sentir el planeta entero siendo atacado! ¡Los campos magnéticos están cambiando! Pantera grita... ¡Utilizaré las ranas! La Mole dice... ¡Otra vez no! ¿Es esto una broma? ¡Y qué desagradable coyuntura! ¡Luke zombie habla! ¡Mmm! ¡Eso sí que es comer bien! Sé que varios en este momento se estarán preguntando si Pantera Negra ha sobrevivido o ha muerto Pues la respuesta es simple Hay una continuación a esta saga En la cual nuestros héroes sí llegan a teletransportarse O un universo en la cual En la actualidad Todavía seguimos en los años 30 Pues... Es una saga no tan relevante No tan importante Y... Y no tan trascendental Y después de toda esta saga Nuestros héroes regresan al universo 616 En la cual T'Challa Tendrá su último enfrentamiento con Killmonger Sí, es el mismo que varios ahora conocen por la película Pues en los cómics También es épico este personaje Y también cronológicamente En la historia de Marvel Zombies Después de estos números Continúa Marvel Zombies 2 Bueno chicos Espero que les haya gustado este video cómic Dale me gusta Compártelo Si quieres que te mande saludos en el siguiente video cómic Debes encontrar los 3 logos de Yugambit En el video cómic Darle una captura de pantalla Enviármelo en mis redes sociales con el hashtag ¡Buen tirote Charlie! Bueno gente Gracias por ver Y nos vemos en el próximo video cómic Y recuerda siempre Larga vida al cómic Amén ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.